¿Qué es el Fondo de Obras Menores? ¿Qué es el Fondo de Obras Menores? ¿Qué es el Fondo de Obras Menores? En lo que respecta a obras públicas, estamos trabajando muy fuertemente en este sentido, en este orden. Primero, en adquirir maquinarias para que el municipio cuente con las máquinas de acorde para la demanda que se tiene en el orden de servicios públicos. Y, obviamente, en materia de obras públicas, la remodelación de la Plaza San Martín, la plaza histórica de nuestra ciudad. A ver, puntualmente, en materia de maquinarias, nosotros en esta etapa hemos adquirido estas cuatro maquinarias, que representan un monto total de 1.500.000 pesos prácticamente. Nosotros ya en este año y medio de gestión que llevamos adelante en el municipio de nuestra ciudad de Pérez, hemos adquirido un camión regador usado, un tractor modelo 78, Massey Ferguson, también usado, obviamente. Y hemos adquirido una máquina barredora de arrastre nueva. Hemos adquirido también 20 desmerizadoras de mano y cortadoras de césped a hélice de arrastre. Todo esto con recursos propios. Y también vamos a estar recibiendo de aquí a 90 días, a través de otro fondo de obras menores que estamos gestionando y estamos destrabando, donde vamos a comprar una motoniveladora y también, con este fondo de obras menores que corresponde al año 2011, también vamos a comprar una hidrogrúa. En nuestro municipio de la ciudad de Pérez tenemos un total de dos personas abocadas al trabajo del numerado público, con un equipo, y vamos a abocar otras dos personas más, más un chofer, obviamente, que vamos a contar con otro equipo de una parte eléctrica para toda la ciudad de Pérez.